La segunda semana de la Liga Movistar llegó a su fin y vamos a repasar lo sucedido. Yo soy Zuki y esto es LLA al Minuto. Kale G pudo recuperarse de su primera semana y consiguió terminar con dos victorias. Otros que se van a dormir felices son Infinity e Isurus, que también ganaron sus dos partidas y son los únicos equipos que siguen invictos. El MVP del fin de semana fue Choice X, protagonista en las dos victorias de Infinity. Si te perdiste alguna partida, te sugerimos volver a ver la victoria de Rainbow 7 sobre All Night, donde el Acer de No Body fue la figura. Finalizada la segunda semana de competición, la tabla de posiciones queda así. Isurus e Infinity mantienen la punta con cuatro victorias y lo sigue All Night con tres. Rainbow 7 y Kale G están un escalón abajo con dos, mientras que Furious se mantiene en sexto lugar con uno. Xten y Pixel cierran la lista sin victorias. Eso fue todo, no se olviden de visitar nuestros canales oficiales para conocer todo sobre la liga y no se pierdan la transmisión la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!